La Dirección Regional de Educación de Pérez de León puso a disposición de potenciales personas oferentes el formulario de oferta de servicios para el 2021. Esta es una herramienta en línea, amigable y fácil de llenar, por lo que en la institución invitan a todas las personas interesadas en colaborar con el Ministerio, participar en el proceso que cuenta con una amplia variedad de perfiles laborales requeridos para garantizar la continuidad del servicio educativo en el Cantón. Por la naturaleza de la oferta, aclararon que en el edificio de la regional, ubicado en Barrio de las Américas, no se reciben ofertas ni currículos de manera física. Todo el proceso de registro se realiza en el enlace ofertaservicio.blogspot.com. Este proceso de oferta de servicios para el periodo 2021 se utilizará para nombramientos a nivel de la regional de Pérez de León, con una duración igual o menor a 35 días. No es ni sustituye la participación en los concursos del servicio civil. Todas las consultas referentes al llenado de la oferta deben canalizarse únicamente al correo electrónico Plataforma de servicio drepz arroba me.go.cr